Bienvenidos a todos, mi nombre es Abraham Leib Berenstein, vivo hace unos 20 años acá en Israel en Benebrak y los que no estuvieron en la otra charla, les comento cómo fue que comencé a conocer lo que es retorno a Rabekstein, lo voy a decir bien, en breve, hace unos, creo que 10 años más menos, un amigo de Argentina, me dijo mira mi primo tiene 33 años, hace de los 17 que está en drogas, tuvo 3 intentos de suicidio, perdió por supuesto la familia, perdió el trabajo, el dinero, todo, un caso terrible y no sabían ya qué hacer, cómo curarlo, Babu Hashem lo mandaron acá a Israel a retorno y Babu Hashem poco a poco se fue recuperando, así fue que conocí retorno, me interesé un poquito en el tema, estuve en contacto con Rabekstein y yo creo que antes de presentarlo, ahora Rabekstein, el título de hoy es fundamental, saber cómo ayudar a una persona que es adicta, y adicta no es solamente drogas, alcohol, es juego, es internet, muchas cosas que Babu Hashem va a hablar, Babu Hashem va a hablar en español, no tengo que traducir, esta vez, y muchas veces queremos ayudar y no sabemos cómo, y no solo que a veces no ayudamos, sino que lo podemos empeorar, y Hasebe Jalina la persona puede terminar muy mal, yo estoy haciendo un curso de Hovech, de Adzole, de Hijo de Adzole, y vi un pequeño video chiquito de gente que a veces ve a alguien que le agarra a Lohalina un paro cardíaco, no sabe qué hacer, está ahí, y qué hace, a veces lo sacude, gente que no sabe, lo sacude, le da así golpes para despertarlo, y no sabe qué hacer, la persona se va al otro mundo, lamentablemente muchas veces pasa también lo mismo en el tema de adicciones, que lo vamos a escuchar ahora, por eso es tan importante saber qué hacer, cómo hacer, para poder ayudar, que sin duda todos conocemos gente, amigos, familiares, que están lamentablemente en adicciones, es algo que no se escapa a nadie, incluso lamentablemente también en gente religiosa, por supuesto que es menos, pero también hay todo tipo de casos, y tenemos que saber qué hacer, cómo ayudarlos, ya que sin duda le podemos salvar la vida. El Rabel Zayn nació en Boston, en Estados Unidos, se crió acá en Israel, Buhayem habla perfecto español, inglés, hebreo, tiene una experiencia de más de 30 años, acá en retorno en Israel, donde yo tuve el mérito de poder ir, ver cuántos jóvenes Buhayem se salvan la vida ahí. Así que creo que no hay muchas personas tan expertas como para hablar del tema, después yo les voy a pasar por mail, también mi contacto, y el que quiera también hacer preguntas, va a ser al final de la charla, pueden hacer preguntas por micrófono o por chat, y también el que quiere contactar a Rabel Zayn, también me puede contactar, y el que tiene preguntas después de la charla también lo podemos hacer. Así que Rabel Zayn, por favor, le doy la palabra. Ok, todas gracias, Rabel Zayn, muchas gracias. Más o menos lo que dijiste fue bien, es correcto, a menos que mi español no es tan perfecto. Desgraciadamente no tengo muchas, bueno, no puedo practicar mucho mi español, porque aquí en Israel la mayoría habla así hebreo, y por la corona no viajamos mucho hoy como antes, entonces voy a tratar mi mejor en español, ojalá que los que están aquí me van a entender. Pues solamente una palabra, dos palabras sobre Retorno, por los que no estuvieron la vez pasada con nosotros. Retorno nació en México, cuando yo estuve en México, por cuatro años fui rabino de una de las comunidades en México City, en Polanco, los que conocen, en una de las comunidades allá. Y allá fue hace 30 años más o menos donde yo me encontré con un problema que llegando a México no sabía que existe. Yo pensaba que drogas o adicciones es algo que tiene que ver con gente de nivel socioeconómico bajo. No pensaba encontrarme con este tipo de problemas en una comunidad que se supone que no se le faltaba nada. Y llamé Retorno al proyecto, porque Retorno, como ustedes saben, es retornar, retornar a ti mismo, retornar al punto donde tú te equivocaste y ahorita a lo mejor vas a tomar o usar herramienta necesaria para poder llegar a tu meta. Y cada uno tiene su meta. No estamos aquí para aclarar cuál es la meta, pero cada uno quiere llegar a una meta y muchas veces no llegamos a la meta. Y la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muchas veces por entrar en este mundo de adicciones. Y como vamos a ver después, adicción es algo muy distinto de otros tipos de enfermedades o de problemas. Y es algo que es muy complicado en poder no solamente explicar qué es, sino convencer a alguien que tiene este tipo de problema. Me están escribiendo Chetz. Yo no puedo leer durante mi plática. Entonces, después, al final, como dijo Rabbi Abraham, vamos a dejar tiempo a la gente para preguntar. Entonces, sí quiero decir algunas palabras antes de entrar al tema. Y el tema, como dijo Abraham, es ¿saben qué? Yo le voy a poner un poco diferente. Yo le voy a decir que el tema es el arte del outreach. Outreach es pescar, pescar el pescado, pescar alguien que no quiere que lo vamos a pescar. Alguien que está ahorita metido muy profundo en el mundo de las adicciones y él no quiere. Vamos a ver por qué no quiere. Pero no quiere ahorita nuestra salvación. Y pasarlo en el mensaje y convencerlo es un arte. Es arte que se puede estudiar. Arte muy especial. Yo escribí tres libros. Y el tercer libro, y hablé con Rabbi Abraham, que hay que traducirlo en español, lo vamos a hacer en el versat Hashem, se llama el arte de la pesca, o el arte del convencer, el arte del outreach. Cómo se convence a un adicto. Entonces, antes que entrar al mundo de las adicciones y entender cómo se convence, vamos a hacer un review pequeñito para tratar de entender otra vez cuál es la diferencia entre adicciones y otros tipos de problemas. Yo soy trabajador social, estudié en la Universidad de Barilán. Y les puedo decir que es algo muy complicado también en el estudio, entender la diferencia entre este tipo de enfermedades a otros tipos de enfermedades. Y ahorita voy a explicar a qué me refiero. Hay una película muy interesante que está en YouTube. una película muy famosa que se trata de un científico allá. Es una conferencia de TED. Como ustedes saben, TED son conferencias cortas de 10 minutos. Y allá se ve este tipo joven que cuenta sobre una experiencia que hizo el profesor Alexander, que fue su maestro. Es una prueba muy interesante, muy famosa, donde él tomó una rata y metió esta rata en una jaula. Y cuando entró la rata a esta jaula, vio que hay dos pedales. Cuando ella tocó un pedal, recibió comida. Y siguió tocar este pedal para recibir más comida, más comida. Como las ratas le gustan, y a nosotros también. La comida muchas veces. Pero de repente se encontró que hay otro pedal al otro lado. Y cuando ella tocó el pedal del otro lado, recibió agua con cocaína, drogas. Y se veía cómo cada día se convirtió más adicta a la cocaína. Y menos tocó este pedal de la comida. Entonces, hasta que al final, después de unos días, ella se muere de overdose y hace otra prueba, doctor Alexander. Él tomó otra rata y lo mismo. De un lado hay comida, otro lado hay cocaína, drogas. Y cuando llega el momento, el punto donde casi, casi, otra vez hace esta rata overdose y se muere de overdosis, le abre una puerta en esta jaula, el profesor Alexander. Y la rata que le gusta explorar, de repente ve que hay una salida. Ella sale afuera. Y cuando ella sale, ella sale en un jala más grande. También una jaula. Pero es como un salón de ratas. Hombres y mujeres. No sé si hay música allá. Pero algo muy divino. Un divino. Un rave. Muy divino. Muy lindo. Y esta rata que está corriendo, jugando, jugando, corriendo, no retorna, no regresa a buscar la droga. Se queda allá. Dijo doctor Alexander, profesor Alexander, dijo lo siguiente. Dijo, lo que nosotros vimos con esta prueba es que adicción es una falta de bonding. De bonding, quiere decir de conexiones, de contactos. Y el momento que la rata tenía contactos, tenía amigos, ya no necesitaba más la droga. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué les parece? ¿Ustedes piensan que si nosotros vamos a tomar los chicos, los jóvenes que están ahorita usando drogas, le vamos a poner en un salón, en un lugar, espacio grande, con mucha diversión y música y rock y rock and roll, no sé qué, no van a tomar las drogas? ¿Dónde se equivocó este profesor? Se equivocó totalmente en esta experiencia. Es una experiencia muy, 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 muy no correcta. Vamos a tratar de entender. En la semana pasada, y mencionamos eso cuando hablamos hace dos semanas, leíamos sobre la historia de la salida de Egipto. El pueblo de Israel, después de 210 años, sale de Israel, el líder es Moshe Rabbeinu, y están extrusando de Egipto, y van con Moshe al desierto, hacia la tierra prometida. Pero cuando Moshe Rabbeinu se voltea atrás, él ve algo terrible, algo terrible. Y mucha gente no da caso a lo que pasó allá, lo que sucedió allá. Lo que sucede es que cuando Moshe Rabbeinu sale con el pueblo de Israel, solamente 20% de la población hebrea sale de Egipto. Los 80% se quedan allá. ¿Y por qué se quedan allá? No quiero otra vez entrar, eso platicamos la vez pasada, pero sí voy a poner un título y decir que el trabajo o la esclavitud del pueblo de Israel no fue solamente un problema, pero en una forma, para ellos fue una solución para huir, para escaparse de muchos resentimientos que tenía, de depresión, de muchos resentimientos que paró. El rey sabía cómo ponerlos antes de darle la solución del trabajo de la esclavitud. Por eso, 80% no podían deshacerse de lo que sí les dio algo de relajo, en una forma muy ilógica. Le voy a decir, hay algo que se llama residivismo. Residivismo quiere decir que más de 60% de la gente, de los que están en la cárcel, van a regresar a la cárcel en una vez u otra. Ellos van a provocar algo para regresar otra vez a la cárcel, porque allá, en una forma otra vez ilógica, ellos sienten seguros. La seguridad se ve para alguien que está afuera que es una locura, pero para ellos es una paz, es algo que están acostumbrados a eso. Hoy en la mañana tenía una entrevista en Wynet, los que conocen Wynet de Israel, una entrevista en un programa que hicieron en Wynet sobre el crecimiento de adicciones en la época de la corona. Me preguntaron por qué la época de la corona provocó un crecimiento de adicciones. Y le dije, porque nosotros estamos acostumbrados a las cosas regulares, estamos acostumbrados. Y en el momento que llegó la corona y nos movió un poquito al lado, de repente los costumbres que tuvimos a hacer cada día, despertar la mañana y regresar o hacer deporte y hacer desayuno, tomar a los niños a la escuela, esto de repente se cambió y de repente no estoy en mis costumbres. Y cuando uno no está en los costumbres, de repente se suben muchas veces emociones de depresión y otros tipos de emociones muy, muy, muy complicados y terribles. Y uno no puede vivir con estos tipos de emociones. Y por eso muchas veces uno se escapa. Se escapa a algo que le ayuda a mover sus emociones. Y cuando lo hace una vez y otra vez y otra vez, eso se convierte en una adicción. Entonces, lo que dijimos la vez pasada es que la diferencia entre uso y abuso, otra vez, entre uso y abuso es exactamente la diferencia entre cuando uno usa es porque quiere sentir mejor. Cuando yo uso alcohol, bueno, me hace un poco bien. Siento bien con eso. Cuando fui a un cigarrillo, siento mejor. Me relaja un poquito. Uso es para sentir mejor, sentir bien. Abuso es para no sentir el mal que yo siento. Es exactamente como la diferencia entre tomar un chicle o tomar un medicamento. El chicle lo tomo porque me gusta el sabor. El medicamento lo tomo porque no me gusta mi dolor. Es painkiller. No quiero sentir mi dolor de cabeza, mi migrenia. Entonces, tomo un painkiller. La adicción es un painkiller. Es un painkiller. Tenemos que entender. Y por lo tanto, es tan complicado convencer a uno dejar lo que le hace bien, lo que le ayuda a no sentir el mal. Sin solamente sentir bien, yo puedo decirle, mira, yo tengo algo mejor. Si tú vas a hacer lo que yo te digo, vas a sentir mejor porque tú lo haces porque te hace bien. Mira, si tú vas a ir conmigo ahorita a la playa, si vamos a ir a jugar fútbol, vas a sentir mejor. No es el chiste, no es el problema. Él usa y convirtió el uso abuso porque con este abuso él se huye, se escapa de sentimientos malos. Y a mí, como un trabajador social, me enseñaron a la universidad cómo ayudar a uno que toca mi puerta y me dice, ayúdame, por favor, porque tengo un problema. Nadie me explicó cómo ayudar a alguien que me toca la puerta y me dice, yo tengo una solución. Entonces, si él tiene solución, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que mi solución va a empezar a trabajar dentro de tres, cuatro sesiones, dentro de dos, tres meses. Mi solución no es instant. Su solución es instant. Ahorita vamos a retornar a la jaula y la rata. Se equivocó allá el profesor porque lo que tenía que hacer para hacerlo paralelo a lo que nosotros tenemos con ser humano en adicciones es que tenía que tomar esta lata antes, antes de presentarla a la droga, tenía que pasarla por algunos problemas, que tenía que provocar resentimientos, sentimientos malos. ¿Cómo? Bueno, cada vez que ella quería ir, por ejemplo, ir a comer su comida, debería salir allá un gato y no sé, y hacerle unas mascaritas terribles. Tenía que provocar en una forma que la rata va a sentir trauma, va a sentir mal. Y cuando la rata va a sentir mal, ahí ya, si él va a presentar la cocaína, la cocaína no va a ser ya uso, sino va a ser abuso. La cocaína se va a convertir a esta rata, pobre rata, como una solución. Ahorita cuando es una solución, se graba en su mente, se graba en su cerebro, que cuando ella va a tener algún problema, tiene que correr a su solución que ella conoce. Y por eso, cuando ella va a estar en la jaula, la nueva jaula, con nuevos amigos, y alguna de sus amigas le va a hacer shaming, shaming con el Facebook, por el Facebook, ¿saben qué va a pasar a esta rata? Ella va a correr a la otra jaula para buscar la cocaína, porque la cocaína es la única forma que ella conoce, que ella conoce, confrontar sus resentimientos. Es muy importante entenderlo, muy importante entenderlo. Entonces, por eso es tan complicado convencer a alguien. Por eso se trata de un arte, y lo llamamos arte y es un arte. Les voy a contar una historia que me pasó hace 10 años. Hace 10 años, recibí una llamada telefónica del presidente de un grupo que se llama Toráus Torá. Toráus Torá es un grupo de educadores en todo el mundo. Entre ellos tienen ya directores de escuelas y maestros y maestras. Es un grupo muy, muy grande en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países del ambiente jaredí. Y me habló el director de Toráus Torá, porque tenían un convenio, un congreso muy grande. Una vez al año tienen un congreso, en lo cual llegan más de mil personas por tres o cuatro días, muy intensivas para estudiar, para aprender, para escuchar cosas nuevas que existen en el campo de educación. Me habló este director que se ofreció hace unos años, Arab Fishman Zijonol Verha. Me dijo, Rabino Eitan, mira, te pido si puedes venir, tenemos un congreso dentro de dos semanas, si puedes venir y hablar de su tema. Él no dijo la palabra adicciones. Tenía miedo de decirlo. Hace 10 años fue una palabra un poco rara hablarle y hacía adicciones. Tú dijo, de tu profesión, me dijo. Entonces le dije a él, mira, si tú hablas de adicciones, con mucho gusto estoy más que contento llegar allá y platicar con la gente sobre adicciones. Después de dos días, me habla el Rabino este y mi pregunta me dice, Rabino, ¿de qué exactamente vas a hablar? Él tenía miedo poner un título en un convenio de jebre de gente jaredín, Rabino, que de repente van a hablar sobre un tema de adicciones. Entonces le dije, mira, lo que yo quiero hablar es más o menos lo que platicamos la vez pasada nosotros, es cuál es la diferencia entre el mal instinto y adicciones, entre yetzer hará y itmakruyot, y adicciones. What's the difference between yetzer hará and addiction? ¿Cuál es la diferencia? Él dijo, mira, es interesante, porque a la gente sí le encanta aprender cuál es la diferencia entre mal instinto y adicción, si es algo parecido o muy distinto. Bueno, yo ya sabía que voy a tener que tener alguna ayuda en esta conferencia, y hablé con uno de los chicos, los jóvenes que estuvieron en rehabilitación y retorno, y acaba de terminar, un chico de Estados Unidos, que su papá es un Rabino muy importante en Estados Unidos, muy conocido, un educador muy conocido. Este chico entró al mundo de las drogas y lo mandaron a Israel pensando que en Israel nosotros vamos a resolver sus problemas, pero entró todavía más profundo a los problemas de adicciones, y lo acacharon a la policía y llegó a un entrecambio, en lugar de sentar en la cárcel, tenemos una forma de entrar a tratamiento, en lugar de sentar en la cárcel, hasta que llega a su juicio, y así se salió. Y me dijo, a mí con mucho gusto voy a ir contigo, es americano, sintió muy bien, habló con sus papás para recibir permiso, le dije que no quiero que venga allá sin el permiso de sus papás, porque es una familia muy conocida, sus papás le dieron el permiso y llegamos a Estados Unidos. Aquí así llegamos al Catskills, lo que conocen los Catskills en New York, hay un hotel muy grande allá y allá toda la gente estuvieron. Cuando llegamos allá fue jueves, jueves en la tarde, y yo tomé el interrerario del Congreso y vi allá que me pusieron el mismo jueves a las 11 de la noche dar una charla a expertos, a psicólogos, trabajadores sociales. Entonces yo entendí que todo el chiste de llamarme y traerme allá fue solamente hacer un vi sobre la apariencia del título, que están tocando el título, porque ¿quién va a venir a las 11 de la noche a escucharme allá en este hotel? Entonces le dije a este chico, se llamaba Yis Israel, mira Israel, nos pusieron una trampa y parece que nadie va a venir a escucharnos. Tú eres experto en marketing, es lo que ha hecho cuando vendió drogas en Israel. Tú eres, bueno, tan experto por lo que echaron a la policía, pero tú eres experto en marketing. Vamos a ver si puedes hacer marketing por nuestra conferencia. Dijo Rabino, don't worry, you know that I'm expert en marketing. I will do it. No sé exactamente qué ha hecho. Yo oí que él dijo a la gente hoy en la noche, el Rabino Eitan y yo vamos a destapar todos los secretos del Círculo Ultra Religioso. Bueno, cuando entré a este salón, estuvieron allá alrededor de 300 personas. Fue increíble. Estaba lleno de gente que llegaron a escuchar lo que está pasando abajo del tapete comunitario. Bueno, yo di mi charla y cuando yo terminé fue a las 12 de la noche y el chico se subió y tomó el micrófono. En una forma tan especial, tocó el tema y empezó así. Él dijo así, yo no puedo juzgar a ustedes, mis maestros, que todavía ustedes me juzgaron a mí. Ustedes me juzgaron a mí porque yo era un niño ADHD, un niño hiperactivo. Un niño que nunca podía sentar sobre una silla más de cinco minutos. Un niño que todo el tiempo tenía que pasearme, hacer tonterías, llamar atención, necesitaba la atención. Yo no les puedo juzgar porque ustedes nunca podían saber que todo eso fue un resultado de un abuso sexual que yo pasé. Un abuso sexual que yo pasé en el lugar donde debería de ser el lugar sano, el lugar que me va a vigilar, a aprender a enseñar. Allá mismo pasé este abuso sexual. Y yo, él estaba contando exactamente lo que pasaba cuando él tenía, pienso, alcohol como 10 años o 11 años. Y como que desde este minuto, de repente, todo se cambió. Y como él llegó a tomar alcohol, porque alcohol hay en cada, en cada Knesset, en cada Knesset, hay alcohol por las mañanas, porque la gente hace en Sium, y tiene en New Yorkshire, y tiene el dio de apacimiento, y toman un poquito, y hay Kiddushim, y hay, bueno, hay mucho alcohol. Y desde los 11 años, él tomó alcohol en una forma diaria. Cuando él tenía 13 años, llegó a las drogas, y así, subió, y subió, y subió. Y él explicó que todo lo que ha hecho fue solamente para rescatarse de las emociones que casi, casi lo matan. Cuando él terminó, desde atrás, levantó la mano un rabino muy famoso, un rabino joven, muy conocido, muy famoso. Él levantó la mano y dijo, Yo fui uno de tus rabinos, yo también te saqué de mi yeshiva cuando tenías 15 años, después de dos, tres meses, porque yo no podía contigo. Y hoy en día, entiendo que la equivocación fue mía, no tuya. Nuestra, los maestros, deberíamos de buscar la manera de dejarte y ayudarte a hacer lo que deberías de hacer en el estudio. Es nuestro fallo. Y dime, y él estaba llorando, dime por favor, ¿Cómo puedo? ¿Cómo se dice el lejaper? ¿Cómo es el lejaper? Expiar, hacer capará, expiar. ¿Cómo puede expiar lo que ha hecho? Le puedes decir que 300 personas no se movían, no se huyó nada, fue un silencio increíble, y Is le dijo, si quieres hacer capará, ven aquí, por favor. Y este gran damino llegó allá, subió a esta plataforma que estuvo allá, y dijo, ¿Qué exactamente es lo que tengo que hacer? Le dijo, y dice, mira, todos estos años, lo único que yo necesitaba es un abrazo. ¿Me puedes dar un abrazo? Fue increíble. Increíble. La gente lloraron allá, y de la mañana, después del rezo, llegó Rabino Fishman, y me dijo, Arab Eitan, mira, te pido que mañana en Shabbat vas a dar una conferencia de 10 minutos a mil personas. Para mí, dar una conferencia de una hora me da 10 minutos para pensar qué quiero decir. Pero para dar conferencia de 10 minutos me duró mucho tiempo, y para mil personas, que la mayoría fueron rabinos, que fue la primera vez que ellos van a escuchar algo que tiene que ver con adicciones. Y cuando me dieron la oportunidad, subí allá y les dije, miren, yo llegué aquí para decir cuál es la diferencia entre mal instinto y entre adicciones. Y les quiero decir en unas palabras, si un chico tiene problema de mal instinto, lo que le tiene que ayudar son sus papás, educadores, rabinos, es plataforma de educación. Pero si un persona tiene problema bajo del techo, bajo del techo de adicciones, lo único que le puede ayudar es experto en adicciones porque se trata de enfermedad. Y les pido, les ruego, no tratan de hacer nada porque es igual como que ustedes van a tratar de hacer una operación a un enfermo en una sala de operación cuando ustedes no lo saben hacer. Como dijo Rabino, tenía que aprender en la sole cómo salvar vidas. Hay que aprender. y adicciones es un tema súper complicada. Súper complicada porque se ve muchas veces que es muy parecido a algo que nosotros entendemos. Les voy a dar una historia muy interesante que aparece en la Gmarat. La Gmarat, en una de los Gmarat, nos cuenta una historia terrible, una historia terrible, terrible, terrible. La historia es sobre una persona conocida en esta época que se llamaba El Azad Ben Dordaya y dice la Gmarat que esta persona El Azad Ben Dordaya y las palabras de la Gmarat son tan delicadas que voy a tratar de traducir palabra por palabra. Dice así, Loaitaz doná hachelo ba'alea miyama No hubo una prostituta que él no conocía. No hubo una prostituta que él no conocía. Quiere decir que esta persona fue adicta lo que llamamos hoy en día adicta al sexo. Mira cómo la Gmarat es abierta. Mira cuál la Gmarat nos cuenta de todo porque es la vida. Hay que aprender de la Gmarat todo lo que está alrededor de nosotros. Y nos cuenta la Gmarat que esta persona El Azad que se llamaba llegó a una prostituta muy famosa que para llegar a ella dice la Gmarat tenía que pasar por fue algo muy complicado llegar a ella y costó mucho dinero así dice la Gmarat y cuando llegó a ella pasó allá algo y esta señora le dice a El Azad Bendordaya Señor lo siento mucho pero usted no va poder nunca hacer Teshuva. En otras palabras le dice la señora Señor usted es adicto adicto lo siento mucho es adicto es increíble la señora dice a él y cuando la señora dice a él eso es como poner un espejo un espejo en su cara él corre afuera dice la Gmarat que se siente en una montaña entre dos montañas y empieza a llorar empieza a llorar y llorar y llorar y dice una frase muy importante que quiero que aprendemos esta frase dice la Gmarat Bendordaya Amar el asunto depende de mí y lloró más hasta que su alma se salió y se murió dice la Gmarat que Rebi Rebi fue el gran rabino aquel entonces de esta época la viuda Anasí fue el presidente escuchó eso escuchó quiere decir que él escuchó la energía de lo que pasó en el mundo él entendió que lo que ha pasado con este las árboles a pesar que fue muy lejos de él pero él entendió que algo pasó allá y dijo una frase hay algunas personas que pueden adquirir el mundo interior el mundo del otro mundo en en un minuto hay otros que lo hacen en una forma de toda la vida o al revés hay algunos que lo hacen en toda la vida pero él lo ha hecho en un minuto en un minuto él llegó porque salió una voz del cielo diciendo el asar bendordaya está invitado al paraíso al Garedin y por eso dijo lo que dijo Amir cuando yo vi esta historia esta leyenda no entendí qué es lo que nos quiere decir la Gemara la Gemara nos quiere decir que uno puede ser a repitención puede ser Tishuvah cada uno sabe eso por eso tenemos Shoshana Yom Kippur y la Gemara está llena con historias como uno puede hacer como uno hizo Tishuvah no es la idea en mi opinión la Gemara nos quiere decir algo una equivocación de este Elías el asar bendordaya ¿qué dijo el asar bendordaya? el asar bendordaya dijo yo entiendo que el asunto depende de mí él yo entiendo que el asunto de la de la Tishuvah depende de mí y como que yo no lo puedo hacer mejor que me muera esto fue una convocación esto es un error tenemos que entender de allá como lo ha hecho malo porque él tenía que entender si él mismo no puede ayudarse necesita pedir ayuda en los doce pasos los primer tres pasos que nosotros usamos mucho los doce pasos imagino que la mayoría de la gente aquí conoce en este programa precioso que se llama 12 steps los doce pasos primer paso dice yo no puedo solo segundo paso dice yo entiendo que necesito un poder superior porque yo no puedo salvarme y el tercer paso es que yo pongo mi alma mi vida en las manos del poder superior esa fue exactamente la equivocación de la Zalbendordaya allá se equivocó porque él tenía que decir yo no puedo traté y otra vez me encontré con mi adicción necesito apoyo necesito ayuda ok ahorita quiero darles un una idea cómo se puede convencer cómo se puede convencer a alguien porque este fue el título nuestro tengo unos 5 o 10 minutos y con eso quiero transmitir también una herramienta les voy a contar dos historias y de estas historias vamos a entender más profundo cómo se puede convencer a alguien que no quiere escuchar la primera es algo que me pasó en México hace años en una de mis visitas a México llegué allá llegando al aeropuerto me llevaron allá la gente de retorno a México y y me dijeron en el camino que estamos yendo hacer un family intervention family intervention es un proceso que vamos ahorita a ver cómo 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 funciona pero se invita la gente la familia la familia muy cercana el círculo más cercano del adicto le dan una tarea antes de entrar a esta sesión cuando cada uno tiene que decir algo muy muy emocional al 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 hermano al esposo a la persona que está allá en este círculo bueno se su el 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 chico este que llegamos a a a bueno a a ir a esta intervención no sabía que lo van a que lo van a hacer este family intervention su amigo lo invitó a su casa en una casa preciosa en México en las palmas en un lugar en México eh quinto piso un penthouse precioso yo llegué allá con la psicóloga de retorno y ya estuvieron la familia la familia de este chico él tenía una esposa tres hijas dos llegaron las grandes y la menor no llegó y dos hermanos y un amigo algo así como seis siete personas se estaban sentando allá alrededor y de repente el chico llega Moisés entra y su amigo que lo invitó le 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 jala al salón y cuando él entra al salón y ve toda la gente que está alrededor se entra un choco y le dice a su amigo que 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 pasa aquí que es que tengo un cumpleaños porque porque invitaste aquí a mi en mi familia le dije le dice el amigo mira toda la gente que están aquí son gente que te quieren mucho que te quieren decir algo tú tienes dos opciones de salir de aquí o que le vas a escuchar y te abro la puerta porque la llave está aquí o si quieres salir de la ventana estás invitado bueno él se sentó allá y empezó el círculo empezó la mamá leó algo que le escribió Moisés te quiero mucho mira que ha hecho tú con con tu vida y ta 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 y su papá y de repente y después su esposa sus amigos sus dos hijas grandes y el chico como iceberg no se mueve no se mueve no le toca y el círculo se acaba el círculo se acaba y la psicóloga que está al mirado me dice así en silencio ¿no tienes alguna idea? y yo digo no no yo no tengo ninguna idea pero de repente como un milagro atrás de las dos hijas se para la hija chiquitita que ellas la llevaron a pesar que le dijeron no llevarla ellos hicieron una cosa increíble y ayudaron una niña de 5 o 6 años se para la chica que estaba escondida atrás y le dice papá un momentito yo también te escribí algo y cuando Moses la ve le dice a mí a la psicóloga no ella no está en el juego y la psicóloga me pregunta ¿qué hacemos? y le digo está bien déjala se acerca ella a su papá abre una carta y una forma infantil tan linda le dice papá empieza a leer te quiero mucho tú me enseñaste a montar caballos y me enseñaste a nadar en la alberca te quiero mucho pues sabes que papá mis amigas me dicen que tengo un padre borracho y empieza a llorar cuando ella llora él empieza a llorar también en este instante él me mira a mí me hace así con las manos me dice Raminu amárame amárame lo que quieres lo que me dices y esta chica le salvó ¿qué ha hecho esta chica? que no pudieron hacer psicólogos que no pudieron hacer psiquiatras que no pudieron hacer gritos en la casa ¿qué ha hecho? ella puso un espejo en frente de su papá y le dijo papá mira al espejo mira tus ojos mira dónde estás es increíble increíble es muy fácil cuando se sabe hacerlo y muy complicado cuando no se saben hacerlo por eso le digo generalmente quiero parar en esto tengo todavía más pero le vamos a dejar la porcima si alguien tiene algún conocido que no quiere escuchar la única forma que yo conozco es tratar de contactarlo con un ex adicto un adicto que está en recuperación porque este adicto que está en recuperación puede decir cosas que nosotros no podemos decir tienen que entender que el adicto está atrapado el adicto está ahogado el adicto sabe exactamente que él está perdido pero él no cree que existe en el mundo alguien que lo va a entender no cree él está seguro en 100% que nadie nadie le entiende el momento que se acerca a él alguien que le puede decir mira chico chico yo no te juego te juzgo no te estoy juzgando no te estoy juzgando yo entiendo exactamente lo que tú sientes porque estuve en tu situación hace 5 o 6 o 10 años hay salvación no tienes que seguir sufriendo no tienes que seguir huyendo de ti mismo y estas palabras cuando vienen de un corazón abierto que no está juzgando que no está tratando de ponerlo a un lado que le está transmitiendo el mensaje es algo que puede entrar al corazón y los que vamos a retornar a los 12 pasos el paso número 12 es exactamente este paso el paso número 12 es el paso donde el adicto en recuperación tiene que transmitir el mensaje a una persona que está sufriendo y la idea de este 12 pasos del paso número 12 es algo increíble muchas veces le digo a la gente a mis alumnos a mis hijos a los adictos que están en retorno le digo muchas veces mira este paso número 12 es un paso para ambos lados porque de un lado estás transmitiendo un mensaje pero de otro lado tú tienes que ver si el mensaje no entró a lo mejor tú no estás en una posición donde tienes que estar porque si no porque no transmitiste el mensaje si tú estás en 100% en la verdad de la recuperación si tú crees en tu camino tienes que transmitir un mensaje si el mensaje no no se transmite chécate regresa atrás regresa al primer paso el segundo paso el tercer paso haga los cuatro cinco o seis pasos que son pasos terapéuticos y trata de entender por qué no transmitiste bien el mensaje ok quiero parar aquí vi que muchos me escribieron no podía leer entonces puedes abrir el micrófono y la gente si alguien quiere preguntar algo o escribir tú me vas a leer o me voy a yo voy a leer aquí una pregunta que me mandaron por chat pero les repito el que quiere preguntar puede ahí poner la manito así le abro el micrófono hace la pregunta y después lo cerramos mientras tanto preguntan por qué algunas personas que pasan traumas o experiencias difíciles se vuelven adictos y otros no de qué depende como se dice en esta pregunta de millón dólares nosotros pensamos nosotros en la ciencia pienso hoy en día que tiene que ver mucho con genética genética con epigenética es igual como que hay cuando hay un terremoto y vengo de México directamente allá no sé tuvimos algunas experiencias puedes ver en una calle edificios que el mismo construcción constructor construyó y uno se va a caer otro ¿por qué? porque se trata de cosas tan delicadas de dónde viene la fuerza del terremoto y son muchas cosas vemos también en 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 gemelos tenemos tenemos tuvimos varios gemelos que uno se convirtió en adicto y el otro es doctor de medicina y es algo que es muy complicado de explicar muy complicado de explicar pero no estamos en la forma de no estamos en el estado de explicar estamos en el estado de tratar de entender si alguien tiene problema cómo llegar a él y cómo transmitir el mensaje para que salga by the way les quiero decir que abrimos en estos días un en retorno en dentro de nuestro website una una terapia especial por medio del zoom de adicciones es una terapia especial que 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 tendrá eh eh toda toda la variedad de terapia quiere decir va a ser terapia one on one de una de unas terapias que hablan español que son mexicanos ¿no? entonces va a ser terapia eh personal va a ser terapia grupal vamos a tener allá adictos recuperados que van a ser también unas charlas cada semana unos grupos de doce pasos y una forma que se puede contactar con un sponsor durante de la semana es algo muy interesante los que van a querer eh rabino Abraham puedes eh mandar también el link si no puede entrar retorno punto org eh estamos en Israel ya van a ver algo nuevo el website en inglés en el website en el inglés lo van a tener ya ¿otras preguntas? ahora voy a ver si se llama el website si no también me pueden contactar a mí para su contacto con la vida y acá pregunta si se puede salir de la adicción sin aceptar un poder superior mire poder superior no debe de ser eh eh elokim poder superior es cualquier cosa que no soy yo entiende bien el adicto es una persona egoísta el adicto es una persona que solamente ve a sí mismo el adicto no le importa lo que le está pasando lo que está pasando alrededor la recuperación es ponerlo al revés el adicto que está en recuperación es un adicto que tiene que entender que todo lo que está alrededor son más importantes que él por eso la idea de poder superior es decir no es que tengo que ser ahorita creyente quieren que poner felino poder superior puede ser cualquier cosa que no soy yo que está fuera de mí muchas veces poder superior es el sponsor poder superior es mi papá mi maestro mi ramino mi líder cualquier persona que no soy yo ok acá preguntan qué recomienda hacer con un hijo que no quiere internarse la madre por supuesto no va a hacer nada en contra de su voluntad hay formas de persuadirlo de convencerlo o sea que a veces se hace realmente muy insoportable es una pregunta que yo recibo 10 a día le voy a decir algo pero otra vez hay que solo pueden recomendar muy general si alguien quiere en una forma particular por medio de Rabino Abraham o directamente a mí me pueden hablar le voy a escuchar un poquito más pero quiero decir algo muy general mire la fórmula dice que hasta hasta el punto donde el placer que tiene uno el adicto de su abuso no va a bajar quiere decir hasta que él no va a sufrir de su adicción no va a querer salir porque él tiene placer tenemos que cambiarlo él tiene que empezar a sufrir en la en la en la en el idioma del 12 pasos se llama tocar fondo él tiene que tocar fondo pero si él vive en la casa y siente que es el rey del no sé qué y recibe dinero y le damos todo lo que necesita él nunca va a tocar fondo y cuando va a tocar fondo va a ser muy 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 muchas veces muy tarde por eso muchas veces lo que recomendamos a los papás es que paren toda la ayuda que le están dando que él siente el precio que va tener que pagar por su adicción porque los adictos son gente que van a tener que pagar precios y si nosotros les vamos a dar todo el tiempo más algodón antes que se cae para que no se toque a fondo no vas a despertar y cuando se va a despertar va a ser muy 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 tarde entonces vamos a hablar de una combinación de un lado vamos a ponerle presión mucha presión y de otro lado vamos a tratar de encontrarlo con alguien que le va transmitir el mensaje pero no es alguien que nosotros lo vamos a traer porque y si nosotros como padres vamos a traer a alguna persona él no va a querer escuchar tiene que hacerlo muy inteligentemente les puedo decir que yo muchas veces lo que hago aquí en Israel tomo un sponsor mando a la casa de esta familia donde hay un chico de 17 años que no quiere escuchar y el sponsor llega como un handyman como una persona que está ahorita arreglando algo en la casa por supuesto lo hacemos con los papás y él entra y de repente se siente ve el chico empieza a platicar con él pero todo está bien programado es como un como un juego de ajedrez o un juego de ajedrez muchas veces hay que pensarlo muy bien como como pescar miren los que estuvieron pescando pescados saben que no es fácil muy difícil pescar pescados es lo mismo ok acá para seguir un poquito la pregunta anterior dicen que hay un hijo que no sabe si quedarse con el roommate donde están problemas y se siente tan mal que quiere quedarse en la casa con la familia por supuesto que está también destruyendo a la familia tiene depresiones muchas cosas que te recomienda hacer otra vez es parte de una historia es una historia grande que es una parte muy chiquita de la historia lo que yo recomiendo es ir con un profesional y contarlo toda la historia a ver exactamente porque a la vez lo que yo escucho de lo que no escuché es que es un chico que está que está con muchas cuestiones muchas cuestiones personales y no siente bien en ningún lugar no se siente bien aquí no se siente bien allá y este chico también si lo van a mandar a un hotel no va a sentir bien en el hotel a lo mejor es un chico que necesita ayuda de un profesional que va a sentar con él y escuchar exactamente lo que le duele lo que le está pasando es un chico muy sensitivo y muy inteligente y todo el tiempo siente muy mal con lo que le está pasando es lo que yo escucho de lo que no escuché yo voy a contactar con el Ravexen a esta gente que lo conozco y también hay que saber que se puede hacer tratamiento en inglés por supuesto en hebreo y en español y antes de darle la palabra a Dov que levantó la mano una pregunta que yo también tenía esa pregunta acá la preguntó por el chat ¿qué pasa con situaciones donde no está clara la cuestión del uso o abuso? por ejemplo el tema del Whatsapp ¿sí? el Whatsapp puede ser internet puede ser teléfonos ¿dónde está el límite? uno dice no, yo no soy adicto al teléfono no soy adicto al internet ¿dónde está el límite? creo que el mundo entero el 99% está con teléfonos con internet cuando uno viaja en avión ve todo el mundo uno va a los restaurantes ¿dónde está la gente? está todo el tiempo con el teléfono ¿hay que internarla también a esa gente? recibí una llamada telefónica hace unos años de Europa me hablaron padres de un chico me contaron que su hijo es así dijeron es adicto al juego de computación es un juego internacional que no sé qué que hacen que destruyen que construyen no sé qué y me dijo el papá mira mi hijo está sentado 19 horas cada día con este juego bueno les voy a contar que la mamá me dijo la mamá me dijo en un punto la mamá me dijo que a veces él pone pañal para no salir al baño porque no puede en un minuto deshacerse del juego bueno el chico de 20 años 21 años toma el teléfono dice Rabino no sé si se escuchó y entiende mi problema con mis papás tengo mis papás unos papás muy no me dejan a vivir está bien yo soy estudiante tomé un recreo del estudio estoy ahorita jugando un poquito pero vamos a terminar en un mes dos meses el juego y voy a regresar al estudio y ellos le dicen no y él dice sí y él dice no ¿saben qué? ¿por qué no vengan a Israel? vamos a platicar aquí llegaron a Israel una familia que podía llegar llegaron a Israel entrar a mi a mi oficina de un lado se sienten los dos papás y de otro lado se siente el el jatán el novio el sí el princes se siente allá empieza él dice su lado ellos dicen su lado exactamente lo que tú preguntaste si es uso o es abuso ¿qué es? él dice que es uso ellos dicen que es abuso en un momento yo otra vez le quiero enseñar cómo se hace eso por eso le cuento la historia en un momento yo me volteo la 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 el el chair yo me he vuelto la silla me volteo hacia los papás miro a los papás me volteo así ¿por qué? porque quiero dejar de mirar al chico para que se siente más cómodo y esa es relación entonces yo me miro a los papás y me digo y le digo a los papás miren en mi opinión en mi opinión y a lo mejor estoy equivocado su hijo no es adicto su hijo sí está jugando es un juego y miro con mi hijo miro como él se entra a una relación increíble como dijo que tonto usted era vino yo también lo 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 bueno lo hice loco y los papás no entienden lo que está pasando y un momento por eso por eso le digo es un juego de ajedrez en un momento le digo a los papás mire yo veo que ustedes no están de acuerdo con lo que yo digo yo tengo una prueba que ustedes pueden hacer para ver que si su hijo no es adicto ¿por qué no le cortan su internet por un mes y van a ver que no va no termino la palabra y él se brinca porque estaba muy relax se brinca me agarra en mi en mi en mi cuello me dice rabino ninguna palabra más don't don't say a word ninguna palabra más entonces yo un poquito para 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 respirar entonces le le agarro sus dedos un poquito a los lados y le digo alguien tiene aquí una cámara no dije nada alguien tiene una cámara para tomar una foto el chico se congela se sienta empieza a llorar y me dice rabino ¿cuándo empiezo? ¿qué hice allá? es un juego es un juego de ajedrez si yo hubiera sentado con él diciéndolo mira tú eres adicto yo soy o no soy adicto dos años no vamos a llegar a ningún lado hay muchas veces que hay que hacerlo en una forma de role play de un juego para darle a entender estamos sentado con él y estamos tratando de convencerlo y vamos a decir sabes que a lo mejor tienes razón vamos a ver si tú puedes parar un mes de hacerlo eso y él va a brincar no mamá ¿por qué? ¿para qué? está bien ¿ya ves? ¿ya ves? es algo que con el tiempo y con la experiencia se puede hacer se puede entender mejor cómo convencer a uno ok acá me preguntan ¿qué se puede hacer con un chico de 18 años que está en recuperación está libre de drogas hace más de un año pero es muy agresivo en la casa con su mamá bueno es un chico que no ha hecho el tratamiento hasta el final él necesita ir al grupo de 12 pasos es muy importante él necesita tener un sponsor un sponsor que lo va que lo va a guiar sponsor es muy importante un sponsor bueno muy importante por un chico en recuperación eso que está en agresión quiere decir que no está usando es bien porque si Gustavo no estaba tranquilo es muy lindo que no está usando pero la agresión es algo que nos dice que todavía no terminó su tratamiento no tocó todos los puntos hay que tocar muchos puntos en el tratamiento que de repente se brincan y le hacen estos sentimientos la agresión es una forma de relajarse es igual como tomar drogas entonces hay que buscar si no tenemos el se puede hacerlo por medio de nuestro nuevo Zoom Therapy pero si se puede encontrar allá un terapista terapeuta es mejor por supuesto ok pregúntan si en Argentina alguien trabajó con su modelo tuvimos un un tiempo allá un grupo que que trabajó en eso no sé qué está pasando hoy no tengo una menor idea se llamaba Umbral se llamaba el avión Moti Marabi lo hizo cuando estuve en Argentina hace años no me acuerdo no sé si a lo mejor si hay pero para la próxima vez voy a preguntar a Moti Marabi a lo mejor podemos invitarlo también que nos cuento un poquito de lo que ha hecho allá en Argentina de retorno si acá como dijimos la persona que está interesada podemos me pueden contactar los contactos de Ravexen se puede hacer por Zoom se puede venir acá para Israel se puede hacer en inglés en español se puede hacer de muchas formas y acá también me piden algunos su contacto obviamente se los voy a pasar y si tiene alguna pregunta más yo lo que quiero por ahí recalcar y creo que lo aprendí un poquitito el tiempo que estuve ayudando ahí a una persona es quizás la importancia de darle fundamentalmente puro amor al familiar o a la amiga ¿verdad? ¿sí? ¿es así Rave? exactamente claro por supuesto por supuesto sí es 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 una forma a la curación yo lo que estaba pensando ahorita a lo mejor para la próxima vamos a decir vamos a hacer otro encuentro dentro de dos semanas por la próxima lo que podemos hacer puedo traer los expertos latinoamericanos que tenemos y allá vamos a poder sí a lo mejor dar más tiempo para preguntas más profesionales para entrar un poco más al 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 tema pero una forma por medio de las preguntas entonces vamos a platicar Abraham cómo hacerlo y vamos a dar más tiempo y vamos voy a traer el psicólogo Gil Braverman que es mexicano y otra experta que tenemos que son que hablan español y que van también participar y vamos a dividirlo a dos vamos a hacer más corto la parte digamos la primer parte y la segunda parte vamos a dar más tiempo para preguntas y respuestas perdón quizás una o dos preguntas más que ya se hizo un poco tarde que me dijeron varias veces si hay límite de edad para internarse hay un límite de edad tuvimos abuelos y abuelas en 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 retorno no hay ningún límite si alguien quiere rehabilitarse por supuesto si me habló una vez una señora me contó que es adicta al 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 píldoras está tomando mucho medicamento la señora tenía 87 años le dije que es bueno va a ser un poco complicado y sí pero sí le ayudamos en una forma en su casa mandamos gente en su casa y le ayudamos bajar de los medicamentos que no necesitaba con el tiempo ella se se convirtió adicta a píldoras muchos tipos de medicamentos que no necesitaba ok si Marca quiere hacer una pregunta hace rato me está diciendo si puedes abrir el micrófono Marca un segundito puedes abrir el micrófono ya ahora sí hola mucho gusto qué tal un placer la pregunta es la siguiente vamos a suponer que fulanito es alcohólico o drogadicto o alcohólicos anónimos o a esta organización se recupera sale adelante qué tanta posibilidad hay que recaiga con todo el tratamiento y mucha posibilidad poca o cómo sería ese manejo si tú preguntas bueno si se levanta un chico para decir transmitir un mensaje siempre van a escuchar lo decían decirlo así yo soy adicto en recuperación limpio un día cinco meses y veinte años y él siempre va a empezar con el día porque él sabe que el día es lo más importante porque no hay seguro en el mundo que uno va a seguir siendo limpio a pesar que tenía veinte años o veinticinco años yo he visto gente que se tenía una recaída terrible después de veinte y treinta años también por eso él dice yo soy adicto en recuperación yo no soy ex adicto no existe ex adicto soy adicto hoy en día la adicción es enfermedad que está en mi cuerpo pero soy adicto en recuperación yo soy adicto limpio voy a morir siendo adicto limpio vamos por la primera la primera la próxima vez vamos a tener también unos adictos en recuperación que van a hablar pienso que podemos hacer algo más más interesante si vamos a escuchar también algunos chicos que van a contar su historia ok le lleva si quieres una pregunta puedes abrir el micrófono si buenas tardes para mí buenas noches por favor mi esposo fue ludópata bueno yo digo que fue ludópata pero en realidad se calmó bastante y inclusive él tuvo un infarto y después del infarto es que él se tranquilizó pero lo veo ahora que entra a su a su celular y está con los jueguitos pero yo veo también que está cada vez que tiene tiempo lo hace no sé si es su seguir con la ludopatía o o es que de alguna manera él dice que de ahí se distrae por favor si me dan la respuesta gracias bueno otra vez es una pregunta muy complicada yo voy a estar muy contento si me vas a hablar y me vas a contar un poquito más por teléfono pero si voy voy ahorita quiero decir algo sobre lo que tú dijiste pero algo muy importante si tenemos un chico un niño un marido una esposa que hace algo que parece como adicción lo peor sería jalarlo esta adicción sin tenerlo antes alguna respuesta a sus preguntas que tiene adentro porque si es cierto que él se relaja y a lo mejor si se puede se puede se puede llamarlo adicción pero es muy delicado pero si eso si le ayuda de alguna forma y el precio que él paga no es tan grande es mejor que tomar pastillas tranquilizantes yo una vez estuve en México di una plática y después de la plática se acercó un señor ya grande tenía 80 años o 70 algo años y me dijo Rabino me matas le dije ¿por qué te mato? ¿qué pasó? me dijo yo fumo cada fin de semana media cola de marihuana un poquitito de marihuana media cola de marihuana después de tu práctica ya no sé si soy adicto o si puedo fumar o si no puedo fumar le dije le pregunté al señor ¿cuántos años ya fumas media cola de marihuana sin abusar más? me dijo ¿qué? ¿qué estás hablando? son 40 años 40 años que fumo cada fin de semana media cola le dijo el señor hasta 120 por eso es muy hay que a ver ¿de qué se trata? no hay que tener mire adicción por sí en el DSM es es algo que la definición es que es algo que me une la vida hace mal en mi vida cotidiana hace mal en mi day by day pero si puedo yo tomar mira ustedes saben que en Rusia los que llegaron a Israel los rusos que llegaron a Israel los polacos que llegaron a Israel después de cada rezo tomaron un poquito de de vishniak de lejai después del rezo y fueron a trabajar y trabajaron precisamente desde la mañana hasta la noche no les pasó nada y nunca pasaron le pasó de la mano nunca le pasó de la mano más de lo que de la copita chiquitita que fue un costumbre entonces puede decir que son que ellos fueron adictos tenía un abuelo así él se murió a los 98 años una persona que se escapó de Auschwitz subviviente de Auschwitz yo podría decir a unas personas subvivientes de Auschwitz que no tome un poquito de alcohol cada mañana si les hizo bien también si no si no si no le hacen mal en la vida eso se puede con eso se puede vivir por eso digo hay que escuchar exactamente la historia que dice usted que dice él y a ver a lo mejor si se puede vivir con eso ok acá dice mi esposo dejó el alcohol y juego la droga y se fue a una clínica pero no puede dejar la cerveza no sé qué hacer quién me podría ayudar bueno si no dejó la cerveza no dejó el alcohol no dejó el alcohol bueno él tiene que entender es exactamente el el problema de gente que cuando ellos cuando salen de la clínica no siguen con los los grupos de apoyo porque los que sí están en el grupo de apoyo tienen más seguridad no equivocarse en mensajes raros que se meten en su cabeza como eso diciendo bueno ya no tomo alcohol porque ya no son no son 40% son solamente 5% de cerveza pero es igual para el cerebro es igual que hay que hacer hay que convencerlo hay que convencerlo que sigue con el tratamiento que haga otro paso y que trata de parar de tomar eso si no puede hacerlo por su por sí mismo puede recibir tratamiento por eso estamos aquí y hay otras personas que pueden ayudar pero el alcohol y la cerveza lo va retornar muy pronto al exactamente donde estuve antes porque el cerebro recuerda lo que le ha hecho bien y quiere regresar lo que ha hecho bien entonces y el trigger es los 4% de la cerveza un porciento de cerveza puede ser el trigger para regresar y cuando uno retorne regresa a lo que ha hecho antes muchas veces es peor va a entrar más profundo ok le vamos a dar la palabra a Do para que haga una pregunta cortita porque ya se nos fue el horario así que Do puedes abrir el micrófono es una pregunta corta cerrar y terminamos hola me escuchan hola si ok bueno encantado gracias gracias por su tiempo solamente quería felicitar la vida Einstein lo felicito el centro se llama retorno eso quería preguntar donde en que Israel queda retorno se queda muy cerca a Bechemesh que está en la mitad entre Yushalayim y Tel Aviv en un lugar precioso pueden entrar en el website y verlo tenemos 35 hectáreas con caballos es como un kibbutz muy grande con 150 pacientes le felicito le felicito yo soy yo soy judío paisano de Lima Perú Perú sí entonces la comunidad es muy pequeña yo quiero vivir un poco más mi judaísmo acercarme un poco más a la Torah pero en Perú hoy en día me es sumamente difícil por lo que en pocas palabras me gustaría ir a Israel primero como turista primero con vice turista y bueno me encantaría visitar su centro conversar con usted allá yo hablo inglés bien bien y mi hebreo es regular hablo de hebreo pero más o menos en pocas palabras me gustaría de aquí a medio año con la ayuda de Hashem estaría en Israel ya en su centro conversando apoyándole dándole una mano con con sus con sus pacientes porque si bien yo soy psicólogo clínico colegiado yo también yo también he superado he superado adicciones o sea digamos que ok sigo sigo siendo adicto pero ya lo he minimizado totalmente mi problema bueno bueno gracias gracias que está más que invitado el momento que llegas a Israel llámame estás más que invitado bueno gracias a todos se nos fue la hora con el Rav Exem se puede estar acá tres horas más sin duda pero la próxima como dijo Rav ya te hacemos a traer quizás un psicólogo que hable español por supuesto también gente que se recuperó no sé Rav le voy a dar la palabra a Andrea que levantó la mano se la damos rápido Andrea por favor un segundito no sacó la mano si querés preguntar a Andrea te voy a abrir un segundito pues abrir el micrófono Andrea Andrea no quiere preguntar bueno si Adasa por favor una preguntita más si Adasa puedes abrir el micrófono ahora Adasa puedes abrir el micrófono por favor así ya terminamos escuchamos a Adasa lo siento no sé no puedo ok Abraham bueno gracias lo siento lo siento recién pude no se nos hacía como abrir el micrófono Shalom quería consultarle algo es bueno una relación de ex adictos en recuperación es buena este como le podría o sea la relación de pareja esa es la pregunta una relación de pareja que tiene aproximadamente dos años en recuperación si si entendí bien me pregunta si si la pareja si los dos el hombre y la mujer son adictos o adictos de recuperación si es bien que 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 si está bien o sea yo tengo a mi hija en recuperación hace dos años Barujashen eh he recibido milagros eh teniendo a mi hija limpia ha conocido a un muchacho también en recuperación dos años y ellos están saliendo como parejas mi pregunta es si está bien aunque yo estoy viéndolos bien pero en vista a su experiencia eh le hago la pregunta si funcionaría en un futuro eh convivir como parejas eh bueno hoy en día hay que preguntar si 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 matrimonio funciona y si y pienso que que si si los dos están en todavía en 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 los doce pasos en los grupos de apoyo y los dos toman su recuperación como 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 una bandera y van a trabajar en eso eso puede ser una vida increíble porque van a tener algo en común veo que ustedes vienen es de es de Ecuador estuve en Ecuador hace ocho años invitado por el gobierno allá hicimos un proyecto muy interesante empezamos un proyecto con un grupo bueno un grupo muy interesante allá que no son judíos no son paisanos que llegaron a Israel y invitaron a Ecuador estuvimos allá un tiempo eh vi también la comunidad comunidad muy chiquitita muy linda estuve en la escuela eh de la comunidad de allá entonces para su pregunta si los dos van van a hacer van a hacer los pasos van a seguir los pasos van a entrar a grupos y va a ser parte de su vida hasta 120 años pueden ser la mejor pareja del mundo porque van a tener algo en común muy importante y van a tener también forma de platicar porque el programa de los 12 pasos nos da también un idioma nuevo cómo se cómo se hable qué no se dice qué se dice entonces ojalá que lo hagan y hasta 120 años van a ser la mejor pareja del mundo amén amén gracias Ray sí sí siguen los pasos sí siguen los pasos excelente bueno gracias a todos principalmente a Ravexen es un placer como siempre aprender tantas cosas para poder ayudar a mucha gente como vimos al comienzo nosotros con Ravexen estamos tratando de a poco llegar a muchos países latinos para ayudar gente ya sea por Zoom ya sea gente que venga acá y traer a retorno o también hacer quizás conferencias también en Sudamérica así que cualquier persona me puede contactar y el que quiera también contactar a Ravexen Ravexen con alegría me lo pide no sé Rav si le damos la palabra a Ruth para terminar así ya terminamos es difícil dejar a la gente hay muchas preguntas bueno Ruth por favor pues sacar el micrófono muchas gracias buenas tardes Rav tenía una pregunta viajaré a Israel la siguiente semana y quisiera saber si podría tener la posibilidad de tener una cita con usted allá tengo mi hijo con gusto muchas gracias Rav como haríamos para habrá puedes poner mi teléfono ahorita aquí en el chat cada uno puede escribir mi teléfono si quieres los que vienen a Israel más que más que invitados estoy muy contento recibirles allá en el retorno muchas gracias Rav ya mismo ok voy a poner WhatsApp por acá si ok bueno Rav si quiere cerrar unas palabras hasta que ponga acá WhatsApp que lo encuentre si quiere terminar con unas palabras pienso que está bien vamos a tratar de hacer otra vez un encuentro dentro de dos semanas y allá lo vamos a hacer como dije un poco más vamos a dar más espacio para preguntas y respuestas vamos a traer otras personas de retorno que van a también participar en este encuentro y ojalá que todo esto va a ayudar salvar una vida ya lo hicimos bueno ahí mandé por chat su WhatsApp y el mío también ya la gente lo tiene así que buenas noches buenas tardes buenos días para todos un placer que escuchemos solamente beso rato Vod gracias Rav por todo y bueno estamos en contacto beso rato Vod beso rato Vod para la próxima hasta luego shalom shalom con tu